Hola chicos, chicas, buenas noches Hoy os vengo a enseñar un poquito Cómo trabajar con el PSD Que está por ahí en los comentarios Del primer vídeo del bricolaje gamer Para crear un layout o un skin personalizado Para nuestro Venom Arcade Stick Va a ser algo muy sencillito, con Photoshop Pero no va a ser un tutorial de Photoshop al uso Porque creo que hay bastantes canales Que se dedican en Youtube, hay muchos vídeos Tutoriales sobre Photoshop Y tampoco pretendo que sea eso Va a ser algo muy sencillito y muy básico Y de paso vamos a hacerle layout a nuestro amigo Ginés Que nos lo pidió el otro día, me lo pidió por mail Entonces bueno, como es algo muy sencillito Pues así lo veis Y veis cómo se trabaja un poquito con este tipo de layouts Que es aplicable, si encontráis los PSDs Pues para el TE2, para el TE Plus Para el LORIRAP, para lo que sea Lo podéis utilizar, ¿vale? Venga, vamos a ello Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es en la descripción del vídeo Os dejaré el enlace a Megauloab De dónde descargar la plantilla en PSD ¿Vale? Es un archivo RAR Que tendremos un PSD y un Illustrator Aquí lo vais a ver Yo directamente el PSD No vamos a trabajar con Illustrator Porque es mucho más complicado Tampoco merece la pena Bueno, pues Simplemente es cuestión de Que tengáis Photoshop instalado ¿Vale? Doble clic, la abrís en Photoshop Y lo que vais a ver aquí Perfil de documento, ¿vale? Ok, ok, pasamos del rollo La ventana capas Totalmente imprescindible para trabajar con los PSDs, ¿vale? Nada, es muy sencillito No vamos a volvernos locos Si no la encontráis Ventana capas Y os sale esta ventanita Donde podéis ver las capas Esto tiene una serie de capas Pues el fondo blanco Los botoncitos Donde insertamos nuestro arte Y bueno, pues luego Es que es tan fácil Como buscar la imagen que queramos meter ¿Vale? O sea, si hacéis una búsqueda Mira, ya la tenía aquí La voy a poner de principio Para que lo veáis Street Fighter V logo Ya está En imágenes ¿El logo? Pues el logo Este se ve con buena calidad Es un PNG Con lo cual es fondo transparente Perfecto A ver si abre A ver una nueva pestaña No sé si lo podréis ver por la capturadora Pero el fondo se ve en cuadritos transparentes Que es donde Donde se ve que es transparente la imagen ¿Vale? Entonces luego nos va a venir muy bien Para montarla Bueno Y Lo que me mandó Gines para verlo Era la imagen esta de Ryu Pero me la mandó en baja calidad Pues fíjate Con la misma búsqueda Street Fighter V logo Aquí está Bueno, a guardar imagen La voy a dejar por aquí Cuando busquéis en Google Arriba veis que pone 1900 Aquí en la información Siempre pone la resolución de la imagen Buscar una bastante, bastante grande Cuanto más, mejor Vale, ya tenemos la imagen y el logo Pues nada La imagen que queramos Simplemente Arrastrar al Photoshop O sea Como lo que acabo de hacer Según tiras algo al Photoshop Lo primero que te pregunta Es que si deseas colocar el archivo Le dais al Enter Que sí Y ya directamente con los manejadores Ajustáis al tamaño que vosotros queráis Esta no sé La voy a poner aquí a la izquierda No, se la voy a poner centrada Voy a hablar de dos versiones Voy a hacer dos versiones De este montaje Pues una centradita Pues la colocas un poquito ¿Veis? Si os fijáis en la ventana de capas Hay una capa activa Que es la que acabo de tirar yo Al Photoshop Entonces nada Con los manejadores Colocáis un poquito Y cuando queráis Pues Enter Y ya está Ya está ahí la capa Colocadita Ese simbolito Es que es un objeto vectorial De momento no nos va a afectar Vamos a pasar del rollo ¿Vale? Y con el logo Por lo mismo Arrastras el logo a Photoshop Está maravilloso de tamaño Lo colocas Y al Enter Y ya está Ya lo tenemos Ahora Archivo Guardar como Photoshop PDF Esto tiene formato Para aburrir Buscar PDF Que es con lo que Lo vais a poder llevar A imprimir A cualquier reprografía Tienda de fotocopias O imprenta Que tengáis Por vuestro barrio ¿Vale? Esto me voy a llamar SFV Por ejemplo Aquí Elegir el ajuste preestablecido De impresión en alta calidad ¿Vale? Yo esto de conservar capacidad De edición de Photoshop Se lo quito Compresión No disminuir resolución Ninguno No queremos que toque La resolución de nada Y en salida La conversión de color Nada, nada Nada Y guardar PDF Nada Y esto ya está Voy a guardar el PSD Por si acaso Quiero modificarlo después Que siga siendo editable De Photoshop Con todas sus capitas Y sus cosas Y como veis Aquí tengo el PDF Vamos a verlo Ya está Se abre en Acrobat Y ya está Ya lo tenemos Lo que pasa es que el fondo No se ve Por donde hay que recortar Bueno, pues así vemos otra cosa Bueno, de todas maneras Esto mide 325 por 196 Os cabe en una 3 Que es 42297 Os cabe de sobre Impresión al 100% En una 3 No debe salir Muy caro Una reprografía Depende del papel que uséis Pedir papel bueno Vale, esto son todas las capitas De los botoncitos Nada, paso a otro caso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí A ver En esta capa A ver si la seleccionamos Pero voy a ver si encuentro por los menús Para que lo veáis Selección Cargar selección Esto funciona igual en Macintosh Que en PC Si curráis con Macintosh Vale Selección Cargar selección Selección de... Eso es Así no selecciona lo que hay en esa capa Y ahora vamos a decirle Edición Rellenar Edición ¿Dónde está? Ah, aquí Rellenar Con el color frontal Que es negro Vale Pues color frontal Ok Y ya está Ya lo tenemos en negro Así que ahora sí Y ahora sí Maravilloso Pues ahora sí Voy a cerrar el Acrobat Porque si no ahora cuando sobreescriba el PDF Guardar como PDF Cierro el Acrobat A ver A ver si no no me voy a dejar sobreescribir Guardar Y para adelante Lo mismo de antes Sin resolución Sin compresión Y sin conversión de color Nada Para adelante Y ya estaría O sea Esto sería todo lo que tendríais que hacer ¿Vale? Bueno Yo De todas maneras Voy a hacer otro diseño alternativo Lo voy a poner Lo voy a poner en un lateralcito Vamos a hacer Es uno más pequeño esto Con la herramienta Con el puntero negro La primera herramienta De la barra de herramientas Dejo la que modificáis O transformáis O lo podéis decir Edición transformar ¿Vale? Pero bueno Yo creo que la herramienta negra Más que de sobra Con el puntero negro Más que de sobra Y le voy a poner Una nueva capa De fondo Por debajo De la capa De nuestra imagen Y le voy a decir Rellenar Edición rellenar Con el color de fondo Que son los cuadraditos Estos que tenéis aquí Pues el color del fondo Blanco Y el frontal el negro Pues nada Podéis rellenar Ahora Hay una rayita Voy a ver si se la borro Vale No me deja Porque es un objeto Vectorial Nada Botón izquierdo Botón derecho Sobre la capa Y rasterizar capa Ahí está Y ahora ya se nos deja borrar Voy a poner un pincel Un tamaño medio decente Porque tiene una línea negra Que queda bastante fea Entonces bueno A ver si a 200 está bien ¿No? Sí Vale Sin dureza Pues se lo voy a borrar un poco Para que no se note El empalme con el fondo Y ya está Voy a mirar Que el fondo De la imagen Realmente sea el mismo Que el blanco Que le he puesto La ventana Información Sale ahí Los valores De los colores RGB Arriba a la izquierda La primera El RGB Ahí Ese es lo que me estoy fijando ¿Vale? Véis que pone 255 No Nada Es blanco Pues ya está Pues ya estaría este también Y este lo voy a guardar Como PDF Ya lo tengo aquí Me voy a poner 002 Por ejemplo Y una cosa Antes No lo he contado Voy a desactivar Las capas Para que pese menos El archivo Pero bueno Para mandarlo por mail Con Photoshop Y que os queden Muy muy bonitos Venga Hasta luego Bueno